Mi siguiente invitada tiene una combinación, no solamente en su sangre, sino también en su servicio, porque radica en Perú, pero realmente eres originaria con las buenas tardes, mi querida Carla, ¿de qué parte? Yo soy de aquí, de Orlando, Florida. ¿Naciste en Orlando, Florida? Yo nací en Orlando, pero mis abuelos fueron a Latinoamérica en el año 76, como mencioné, ellos tuvieron escuelas bíblicas por más de 20 años en Bolivia, Perú y Ecuador. Y comenzaron en muchas iglesias, entre ellas la iglesia que hoy en día pastorea junto con mi esposo. ¿Que tu esposo es de dónde? Él sí es peruano. Él es peruano, así que casada con peruano, con sangre alemana. Sí. ¿Solamente la sangre o también el temperamento? No, temperamento no. Temperamento no, solo la sangre. Sí. Qué bueno, pero me dices que hablas otros idiomas, no el alemán. No. ¿Hablas inglés? ¿Inglés, español, portugués y algo de ruso? Porque luego de estar en Latinoamérica, mis abuelos se fueron para la Unión Soviética y yo pasé en la parte de mi niñez allá y aprendí ruso de niña. ¡Guau! ¡Qué linda! Bueno, pues te felicito por todos tus logros. Carla Hornon, nos presentas hoy el secreto de la bendición multigeneracional. Fíjate que uno habla de las maldiciones generacionales, pero casi nunca uno habla de las bendiciones multigeneracionales. Es diferente hablar de las maldiciones y es diferente hablar de las bendiciones. Cuéntame, ¿cuándo escribes este libro y qué te mostró Dios para escribirlo? Bueno, mi suegra hace varios años, cuando aún yo era pastora de jóvenes y ya tenía mis hijos chiquititos, me dijo, ¿por qué no sacas un curso para las familias jóvenes? Y yo comencé escribiendo el curso, lo comencé a enseñar y las personas dijeron, eso es tan diferente, nunca lo hemos escuchado. Pero hacemos familias de forma muy diferente. De hecho, la iglesia latinoamérica evangélica es una iglesia prácticamente nueva, tiene pocas generaciones, ¿no? Muchos cristianos tienen una, dos, máximo tres generaciones en Dios. Entonces, realmente, aunque son cristianos en su corazón, muchos no han crecido en hogares cristianos y no saben realmente cuál es la forma correcta de criar hijos de acuerdo a la palabra. Y nosotros hablamos mucho de identidad familiar, cultura familiar, cómo hacer que tus hijos realmente se identifiquen con la casa. Entonces, mis papás, nunca es que me prohibieron hacer cosas o me enseñaron otras cosas, sino dijeron, nosotros somos los estrombas y nosotros hacemos esto. Y algo que yo he aprendido es que mientras más fuerte es la identidad familiar, menos va a pesar la presión social. Entonces, yo, porque hay como una idea, que si para tener testimonio hay que ir al mundo y hay que conocer y hay que meterse en vicios y luego regresar. Pero eso, en verdad, es una mentira. También es el testimonio decir que tenemos generaciones de bendición. Como hablabas, que muchas personas dicen que las maldiciones, hacen mucho hablar de la maldición y muy pocos hacen de la bendición. Pero la palabra es muy clara. La maldición es hasta la cuarta, pero la bendición hasta mil. La bendición pesa mucho más, dura mucho más y es mucho más poderosa porque Dios es más poderoso que el enemigo, en verdad. Totalmente. Y me encanta ese concepto y es bíblico, además. Y es un secreto que, a voces, hay que decírselo a las personas que no creen que las bendiciones están ahí junto con ellos y que así lo ha dispuesto Dios. Ahora, esta cultura, como dices acá, de la familia de la fe, ¿qué va a encontrar cuando abran este libro? Cuando leen este libro van a encontrar estrategias para criar hijos pequeños, para hijos adolescentes, estrategias para orar para sus hijos. A veces uno se mete a su cuarto a orar y ni sabe de dónde comenzar, pero ahí vamos a darles ideas de diferentes áreas. Orar por su cuarto, orar por su futuro, orar por sus esposos. Ahí también tenemos ideas de cómo criar desde chiquitos y qué estrategias tener cuando son adolescentes. Porque les digo algo, yo que he sido pastora de jóvenes, les digo, el enemigo ya tiene una estrategia para ver cómo él te roba los hijos. Nosotros tenemos que tener una contraestrategia de cómo vamos a hacer que ellos sí se meten en los caminos de Dios. Así es, es impresionante y te felicito. Espero que este libro pues llegue muy lejos, que puedas a través de conferencias, a través de promoverlo, pues llevarle esto que Dios te ha mostrado y te ha revelado para que siga siendo de bendición, como dice acá mismo, multigeneracional. Una palabra larguita, pero muy importante para memorizar. ¿Tu mensaje para despedirnos? Bueno, si hay alguna familia en crisis que tienen los hijos lejos, les quiero decir que nunca es demasiado tarde orar por esos hijos. Nunca es demasiado tarde creer que Dios puede rescatar a ese hijo y de ese hijo comenzar tus generaciones. Así que nuestro Dios que servimos es un Dios de milagros. Créele a Dios, declara las promesas que Él te ha dado y sé que Dios obrará milagros en su familia. Muchas bendiciones. Qué linda, hermosa la palabra y hermosa tú también. Que Dios te bendiga más. Gracias. Acá queda entonces la portada del libro. Gracias a ustedes. Hacemos pausa y regresamos. Gracias.